Anoche cuando dormía, Antonio Machado Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué a cequia escondida, agua, vienes hasta mí, manantial de nueva vida en donde nunca bebí? Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calor de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón.